Hola que tal a todos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura completamente por fuera de las carreteras colombianas con este 2600 el cual va a demostrar su fuerza y toda su potencia que tiene en su motor subiendo esta enorme montaña y miren nada mas, aqui en esta entrada, la que voy a mostrar ahora a continuación, miren, aqui esa la prometi con el Kenworth T800, no se si miraron completo el video, ya cuando íbamos llegando a la empresa dije que iba a subir esta enorme montaña con el Dodge les recuerdo que traemos 16 toneladas, espero les guste y no olviden darle like y suscribirse, nos veremos en otro video, hasta pronto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video